Bueno, yo estuve mucho tiempo viviendo aquí en Santa Kemona. Ahora ya estoy aquí con Santa Kemona, hace mucho tiempo que estoy viviendo también en Barcelona, con mi sobrino como el Paco. Nos vamos yendo siempre. Pero bueno, te digo la ciudad del mestizaje, ¿no? La ciudad donde está todo el bullicio, el mestizaje de España. ¡Qué guay, eh! ¡Cómo vuela el mestizaje, eh! ¡Súper guay! Entonces yo he pensado, voy a hacer una canción, un homenaje a todo ese movimiento que hay desde el mestizaje en Barcelona, porque yo me paso muy bien con el mestizaje. Pero bueno, al final, mirando hacia abajo, ¿no? Tengo un hermano, ¿no? Que es así bastante hippie y eso, ¿no? Y he hecho una canción dedicada a mi hermano. La canción se llama Mi hermano es un hippie, un perroflauta. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, de alguna manera esta canción está dedicada a mi hermano, pero está dedicada a todos esos hippies y perroflautas que hay en el mundo, que son los que van a salvar el mundo y hacer que todo sucede mucho mejor que en el futuro. No nos preocupemos ninguno porque eso va a suceder. Pero esta gente va a salvarnos. Son todos ecologistas y... ¡Super guays, tíos! Y para este tema me voy a caracterizar un poco para meterme más en el papel. ¿Es correcto? Es correcto. Porque yo quiero que estéis ahí, ¿no? Que se note que estáis, que no es un mural, ¿vale? Voy a caracterizar un poco para yo quererme un poco mi papel y sería de esta manera, ¿vale? Bueno, público, vamos a hacer esa canción dedicada a mi hermano, mi hermano es un hippie pero flauta es un estribillo que tenemos que aprender todos. Dice así. Atento. Adiós. O sea, las cosas que me van a hacer y me van a hacer en la religión zapatista. Babilón, 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 Ocupación, 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 Ocupación. Legalización, legalización, legalización. Camión, camión, camión. Mi hermano es un hippie, un perro flauta. Toma cerveza y marihuana. Toca el jimbe todas las noches. Mi muero duerme por la mañana. Mi hermano también escribe canciones. Y no se cambia de pantalones. Mi hermano es un muy buen chaval. Él no se ducha por no matar. Le gusta el jabón, que te duches tú. Le gusta trabajar, que trabajes tú. Le gusta ayudar, que te apañes tú. No le gusta nada. Le gusta madrugar, te levantas tú. Le gusta conducir, que me lleves tú. Le gusta invitar, que tarde es, que horas son. No le gusta nada. ¡Babilón! 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 Mi hermano es un hippie, un perro flauta. ¡Babilón! 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 Le gusta madrugar, te levantas tú. Le gusta conducir, me lleves tú. ¿Vale? ¿Es correcto? Sí. Vamos a intentarlo. Le gusta el jabón. Le gusta trabajar. Le gusta ayudar. Le gusta madrugar. Le gusta conducir. Le gusta invitar. ¿Vale? 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 Buenas noches. Muchas gracias.